Hola, mientras se me hace el puchero, aquí estoy otra vez con perfidia. Bueno, para quienes me dicen, hay a veces que no se te oye, a veces se oye más el instrumento. Normalmente canto por las noches, canto callandico, y bueno, hoy es mediodía, por eso se oye más. Y además tengo el teléfono que se me oye hasta la respiración, hay otro que no se me oye apenas nada. Y que soy cantante online, que no soy profesional, bueno, ya veis lo que canto. Y canto por disfrutar. Y bueno, al aprender perfidia, que en algún tutorial de gitana lo he metido, pues he aprendido el primer trozo de perfidia que no desconocía. Nadie comprende lo que sufro yo, tanto pues ya no puedo sollozar. Solo, temblando de ansiedad estoy, todos me miran y se van. Y ahora hace un punteo más o menos. Mujer, si puedo estar con Dios a hablar, pregúntale si yo algún amor te he dejado de adorar. Y al mar, espejo de mi corazón, las veces que me ha visto llorar, la perfidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy, y no te puedo hallar. Para que quieras tus besos y mis labios, no me quieran ya besar. Y tú, quién sabe por donde andarás, quién sabe qué aventuras contras, qué lejos estás de mí. Ya veis que es muy pacífica para los que estáis aprendiendo guitarra, ¡anímalos! Bueno, pues eso es todo, un besazo de sábado. ¡Viva los panchos!